Vamos a invitar a esta canción a todos ustedes, porque ustedes hicieron una canción que hace desde el primer ciclo de nosotros. Aquí en los Estados Unidos, igual como en México, espero que nos vayan a esta canción. Como en la luz. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Agora túmodo. Yo sé berder. Sob 4506. Sob 450 días ¡Gracias! 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 Si me busco el verano Me voy a escribir al corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!